Hola a todos, sean bienvenidos a FusionLearningFX.com Mi nombre es Fabricio y hoy les traigo un video que sí que es muy interesante Un video muy muy interesante Lo que estamos viendo en pantalla es a una persona abriendo lo que es una versión de Cinema 4D Concretamente la versión de 1998 Para esto pues él tuvo que emular lo que es un sistema operativo de esos años Y pues abrió lo que es el Cinema 4D Vamos a ver que el Cinema 4D es irreconocible Lo que están viendo en pantalla es el Cinema 4D de 1998 Que por cierto se entregaba en disquete Tú podías adquirir el producto físico y esto te llegaba en disquete O te lo daban en disquete En fin, este video es muy muy interesante Y la verdad es que se agradece a la persona que ha grabado esto Si quieren ver el tutorial completo donde él explica detalle Lo tienen en la descripción de este video Realmente hay que felicitar este gran trabajo histórico que ha hecho esta persona Y podemos ir viendo como el Maxon Cinema 4D ha ido evolucionando Como mencionaba antes yo creo que si esto pues lo abrimos hoy en día Yo creo que más del 95% no se cree que esto es Cinema 4D Fíjense bien que la interfaz todo ha cambiado desde ese año Pues ya son casi 20 años Desde el 98 hasta el 2018 son casi 20 años Y podemos ver realmente pues una versión de ese año Que la verdad yo no estaba al tanto Yo creí que Cinema existió desde lo que es el 2001 No sé, no estaba al tanto de la historia de Cinema 4D Pero acá hay un video que es el de 1998 Entonces vemos que solo tenemos un visor Tenemos las herramientas a la mano izquierda En la mano o en la parte inferior del software Si se mantiene lo que es el Manager El Mater Manager Y bueno podemos ver un Cinema 4D totalmente distinto Fíjense bien en las ventanas Cómo es que se abrían las propiedades Todo eso es muy muy distinto Y la verdad es que sorprende esta versión Yo no me lo esperaba Menté de este video gracias a que hicieron un post Un post, perdón, los mismos de Maxon Y la verdad es que me quedé muy sorprendido Muy sorprendido Y bueno, tú qué piensas de esta versión Por lo que ves, fíjate cómo ha cambiado Cinema 4D Crees que obviamente ha cambiado bastante Sobre todo en la interfaz Hoy en día es CinemaSphere el software Con una de las interfaces de trabajo más fáciles de aprender Más fáciles de interactuar En cambio yo voy viendo esta interfaz Y la verdad es que se me hace algo pesado Casi como un 3D Max Y es muy interesante lo que ha cambiado el programa La verdad es que me hubiera gustado tener esta versión Y hacer el tutorial acá Pero no, es imposible conseguir una versión de 1998 Bien, bien chicos, en fin Esto es todo lo que yo quería mostrarles Este es un video muy, muy interesante Voy a insistir Y nada, tienen el link del que grabó el tutorial Lo tienen en la descripción de este video Pásense por ahí para poder ver Qué es lo que él comenta Para poder escuchar qué es lo que comenta Hace un poco, bueno Hace un poco por el paso de todas las herramientas Lo interesante de esta versión es que Tenía todo Tenía casi todo lo que tiene el Cinema 4D Obviamente no podemos comparar esta versión Del 98 con la del 2018 Por supuesto que no Pero tenía para crear huesos Tenía modelado, texturizado Render Tenía todo lo necesario para un programa 3D Y la verdad es que Me ha dejado sorprendido Es más Esta versión si no me equivoco Estaba dedicada al modelado Ok No existía mucho lo que son las herramientas Como el MoGraph O esas cosas que nos ayudan en los Motion Graphics En ese tiempo Cinema 4D no fue pensado para los Motion Graphics Fíjense bien Era un programa 3D total No teníamos herramientas para Motion Graphics Y creo que eso es el cambio más notorio Que hoy en día Cinema 4D Se ha vuelto más enfocado a los Motion Graphics Pero en fin Déjenme su opinión en la caja de comentarios Denle like si les gustó el video Suscríbanse si quieren que traiga más videos Como estos Como podrían ser de After Effects 3SMA u otras cosas Nada chicos Entonces Vuelvo a repetir Que si quieren ver el video Explicado Van a tener el enlace del creador En la descripción de este video Muchas gracias a todos Nos vemos en una próxima sesión